Este es el cuarto video sobre los atajos de teclado en el gestor de ventanas i3 Windows Manager. Para cambiar el tamaño de las ventanas en i3 se utilizan los modos, algo similar a lo que se tiene en el editor BI o BIM, en que inicialmente ingresamos al modo de navegación o al modo normal, en el cual podemos desplazarnos por el archivo sin poder modificarlo. Y si pulsamos por ejemplo la letra A, nos cambiamos al modo de edición, en el que por supuesto ya podemos modificar el archivo. Y luego volvemos al modo de navegación dando Escape, o al modo para ingresar comandos dando los dos puntos, y nos saldríamos dando Q y el signo de admiración hacia abajo. En i3 hay un modo llamado Resize, que es para cambiar el tamaño de las ventanas, y que se activa con la combinación Super y la tecla R. Y entonces podemos modificar el tamaño de la ventana que tiene el foco, con las flechas y o con las letras J, K, L y Ñ. Solamente con las flechas y con estas letras, es decir, como ya estamos dentro del modo Resize, no necesitamos la tecla Super. También se puede utilizar el mouse, si quisiéramos, para modificar el tamaño de las ventanas. Hay que tener cuidado, y una vez que terminemos de modificar el tamaño de la ventana, salir del modo Resize, dando Escape, o pulsando de nuevo la combinación Super y la letra R. Al comienzo me pasaba, y es que yo puedo seguir escribiendo normalmente con las otras letras, pero no puedo dar ningún atajo de teclado más. Y como está activado el modo Resize, si pulso J, K, L o Ñ, sigue cambiando el tamaño de las ventanas. Y hablando de errores comunes, al empezar con i3, otro error común es que el foco de las ventanas cambia si yo muevo el puntero del mouse. La costumbre de abrir una ventana y luego mover el mouse, o apartar un poco el mouse, hace que el foco cambie, y entonces ya no estoy escribiendo donde quiero escribir. Otro error que me sucedía, o que aún a veces me ocurre, es que a veces quiero abrir o lanzar una aplicación con TheMenu. Recuerden que para lanzar una aplicación con TheMenu, tengo que dar la combinación Super y la letra D. Y luego se me olvida, o ya no quiero lanzar ninguna aplicación. El puntero se queda en la pequeña franja superior que tiene TheMenu. Y no me doy cuenta o se me olvida y sigo escribiendo, pero no noto que se está escribiendo en la ventana de TheMenu. Si abrí TheMenu con Super y letra D, y me arrepiento o ya no quiero ninguna aplicación, lo puedo cancelar con Escape. Ya he explicado que se puede mover una ventana de un escritorio a otro. Pero también podemos mover las ventanas o cambiar la posición de las ventanas en el mismo escritorio. Por ejemplo, puedo mover la ventana que está abajo, al medio, a la posición del medio, dando Shift, Super y la flecha arriba. O lo que es lo mismo, Shift, Super y la letra L. Ahora, si tengo tres ventanas horizontales, puedo mover la ventana del centro hacia abajo y esto va a crear otro nodo o un diseño diferente. Es decir, al mover una ventana hacia abajo, se rompe el patrón de todas las ventanas que están en posición horizontal. Y ahora se tendrían dos ventanas horizontales arriba que están en un diseño vertical con una tercera ventana que está en la parte inferior. Y esto automáticamente cambia el diseño de las ventanas, que ahora tendría dos nodos, uno vertical y uno horizontal. Aún quedan por explicar algunos atajos de teclado, aunque no son propiamente de un sistema Tiling Window o tipo mosaico. Y es que en ocasiones se necesita tener una ventana en modo flotante. Por ejemplo, si yo tengo una hoja de cálculo que la abriría con LO Calc, una hoja de cálculo de LibreOffice, y quiero abrir una calculadora, entonces la abro con X Calc. Las dos ventanas quedarían así, al lado izquierdo, la hoja de cálculo, y al lado derecho, mi calculadora. Pero, si yo tengo el foco en la calculadora y doy Shift, Super y Espacio, la calculadora queda ahora en modo flotante. Y para cambiar el foco entre la calculadora y LibreOffice, aparte del movimiento del mouse, yo puedo utilizar la combinación Super y Espacio. La ventana que está en modo flotante, es decir, la calculadora, también la puedo mover. Y esto lo hago con Shift, Super y las flechas, o lo que es lo mismo, Shift, Super y las letras J, K, L, I, N. Y también puedo cambiarle el tamaño si ingreso al modo Resize. De nuevo, con las letras, con las flechas o con las letras J, K, L, I, N. Reiniciar I3 La combinación Shift, Super y la letra R permite reiniciar el gestor de ventanas I3. Y esto es útil si, por ejemplo, estoy modificando el archivo de configuración de I3. Por ejemplo, quiero que la barra de I3 Status quede en la parte superior. Entonces, no es necesario salir de la sesión para que los cambios tengan efecto. Solamente tengo que dar Shift, Super y la letra R. Y para salir de la sesión de I3, lo que hacemos es Shift, Super y la letra E. Aunque, luego tengo que dar clic en esta pequeña ventana para confirmar la salida. Aunque es un poco ilógico que un gestor de ventanas tipo Mosaico necesite el mouse para salir. Creo que ya con esto he cubierto todas las combinaciones de teclado que vienen por defecto en I3 Windows Manager. Lo que sigue es modificar o ajustar I3 a nuestro gusto. Por ejemplo, adicionar a los números del escritorio, que van del 1 al 10, yo agregué unos nombres para tener algo un poco más organizado. Y agregué un escritorio número 11 llamado Test. También agregué teclas para el control de volumen y unos atajos para tomar pantallazos. Con la tecla de imprimir pantallas, se abre el screenshot de XFCE. Pero si yo doy la combinación Super e imprimir pantalla, entonces se abre Flame Shot o Flame Shot. También con esta línea digo que el escritorio número 6 se abra únicamente en la pantalla externa, es decir, en la pantalla Samsung que tengo. Y así lo he ido modificando o ajustando a mi gusto. Y con esto termina esta serie sobre el gestor de ventanas tipo Mosaico I3 Windows Manager. Muchas gracias y como siempre, suscríbete, dale like.